Estamos acompañando acá al Instituto Belgraniano en este 20 de junio recordando la figura de Manuel Belgrano, un enorme héroe de nuestra independencia y acá con la orquesta de Baires Bancalari, que son la mayoría vecinos de Torcuato también que nos llena de emoción y de orgullo que los chicos estén desarrollándose aprendiendo y creciendo de forma sana a través de la música y el arte. Hemos crecido muchísimo, creo que no existe municipio en el país que tenga seis orquestas activas, un trabajo que tiene que ver con la inclusión social pero también con el desarrollo y la calidad de vida de cada niño que participa. Es un día de alegría, una fiesta, hoy en el Día de la Bandera decidimos homenajear a Manuel Belgrano con la orquesta de Baires Bancalari un poco mostrando todo el compromiso, el trabajo, el esfuerzo que le ponen y representando así también al trabajo y el compromiso de todos los vecinos que se esfuerzan, que quieren este lugar y que se sienten orgullosos del lugar en donde viven y quieren verlo crecer. Agradecerle también a la asociación del Grañana y a todos los que han hecho posible este gran evento. Es muy importante entender que es una muestra de un proceso que tiene muchas circunstancias que tiene mucho trabajo metódico, permanente y que en realidad las actuaciones en este tipo de orquestas son una parte más de ese proceso. Es como el último escalón, cuando uno puede mostrar qué es lo que se ha hecho y los chicos pueden terminar de aprender esos contenidos, de hacerlos propios. Cada vez viene más gente, principalmente más instituciones y un homenaje a nuestro creador de la bandera. Y para nosotros como vecinos de acá del barrio, la verdad que es un evento importantísimo que se organice este reconocimiento a nuestro patriota.